Se lo busca por aire, se lo busca por tierra, están todos pendientes de lo que puede ocurrir en las próximas horas en Roldán, donde fue visto un puma el sábado por la noche y desde entonces se trabaja con intensos rastrillajes para intentar dar con este felino que puede resultar ser muy peligroso, pero que también está en periodo de extinción, es decir, hay muy pocos como ellos y es por eso que se lo quiere recuperar. Estamos trabajando en directo desde Roldán con Cecilia Casabone, quien tuvo la oportunidad de hablar con algunos vecinos y le manifestaron este temor creciente respecto a la aparición de Puma. Así que establecemos el contacto con ella. Muy buenas noches, Ceci. Si me escuchás, contanos, a ver, ¿cuál es la sensación a esta hora allí en Roldán? Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Bueno, desde el fin de semana que los vecinos fueron alertados de la presencia de este puma, que al parecer empezó a rondar la zona de Tierras de Sueño 1, se lo vio muy tranquilo y muy calmo caminando por algunas de las calles de este barrio y allí fue registrado por un vecino que empezó a viralizar estas imágenes. Lógicamente en ese momento se empieza a desplegar todo un operativo de rastrillaje con las autoridades locales, así sea también de la Guardia Urbana de Roldán, como del comando, y también de la brigada de ambientalistas donde estuvieron trabajando en la zona, en donde tuvieron que desplegar diferentes herramientas, tanto sea por tierra como por cielo, porque utilizaron un dron en el día de hoy durante la tarde. ¿Por qué utilizaron un dron? Porque, bueno, lo que dice el especialista Daniel Ojea de la brigada es que este animal sería un animal que habría estado en cautiverio. Por las imágenes que se pudieron ver y por el análisis que ellos hacen de los movimientos de este puma, entienden que es un animal que seguramente estuvo en cautiverio, por el porte, por el tamaño, porque se lo ve en buen estado de salud en cuanto al peso, y entienden de que este animal habría estado en alguna especie de jaula, en algún domicilio por la zona en donde nosotros estamos. Estamos a un par de cuadras nada más de donde fue visto el fin de semana, en donde se lo divisó y a partir de ese momento se empezó a rastrillar toda la zona. La zona de rastrillaje, Gaby, fue bastante amplia, no solo la zona de Roldán, sino llegaron también hasta Luis Palacios. En ese lugar donde empezaron a rastrillar a través de la altura, que vamos a empezar a compartir después con ustedes también imágenes aéreas, lo que nos explicaba el jefe de la brigada es que buscaban alguna vivienda con alguna especie de jaula de gran porte para que este animal pueda dormir y alojarse en ese lugar. Porque, lógicamente, más allá de que sea un animal que tal vez lo tuvieron desde pequeño en cautiverio y luego, si se quiere, lo domesticaron, es un animal grande que no puede estar suelto como una mascota tradicional, un perro o un gato. Entonces, entienden de que en altura podrían haber divisado alguna propiedad que tenga estas características. Te escucho. Mientras vos te expresés, estamos viendo la jaula con la que cuenta el personal de la policía de Santa Fe, que entendemos que es una jaula de enormes dimensiones y la intención sería capturarlo para trasladarlo a donde esté Puma. Exacto, sí. Bueno, la intención, esa jaula que estamos compartiendo en imágenes con ustedes mide un metro cincuenta de largo, que es lo que nos explicaba Ojeda, que es el tamaño aproximado donde el Puma podría entrar en su total dimensión, porque aproximadamente puede tener entre sesenta y noventa centímetros de largo, sin contar la cola. Entonces, de esa manera, el animal podría entrar de manera cuidada, sin dañar la estructura ni el cuerpo ni el físico de este animal y podría ser capturado para ser trasladado a una reserva en Santa Fe. Esa jaula tiene una jaula contigua, que es la que utilizaban y que fue por la cual trajeron para atraer al animal al Puma con una presa que en realidad está viva, pero también se la conserva y se la mantiene en seguridad en otra jaula, donde no hay contacto entre los dos animales para preservar la vida de la otra especie, que en este caso sería una oveja, por ejemplo, es lo que nos dijo Ojeda. Pero lo tienen de una manera tal donde el Puma podría ingresar, cerrar la puerta, quedar encerrado y la oveja no pasaría ningún tipo de peligro porque están divididos por una tela mecánica, metálica, perdón. Esa jaula, al cerrarse, lo que hace es, bueno, preservar la vida tanto de un animal como del otro y poder recuperar a este Puma, que según lo que nos decía Ojeda, es una especie común en nuestra tierra, en lo que tiene que ver con toda Latinoamérica, que se ha visto varias veces en Luis Palacios, que hay reservas en Luis Palacios que suelen tener personas, este tipo de animales, y me decía que él puede caminar kilómetros, kilómetros con lo cual podría estar en otro lado ya también, si es que aquí en esta zona no se ha escondido y no se está preservando. Y un dato no menor, que ahora vamos a compartir la nota, es que él entiende que, por las imágenes que se vieron y se visualizaron, es un animal que no sería violento con las personas. ¿Por qué? Porque él entiende que si este animal fue registrado de una manera fílmica por alguien que estaba no tan lejos a distancia, no se asustó, es decir, tiene, ha tenido contacto con alguna persona, por eso es que razonan y calculan ellos de que es un animal que estuvo en cautiverio y lógicamente se les escapó y están tratando de encontrar la persona responsable de este animal. Si les parece, Gaby, compartimos el testimonio del referente de la brigada, Dani Lojeda. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. ¿Son malos esas cosas? Sí, son malísimas, por favor. ¿Y qué haces suelto? ¿Qué haces yo? No lo puedo creer. Esto es una jaula trampa que tenemos nosotros para que capturara al animal, pero para que viva tiene que ser mucho más grande, para que esté habitable y no se le vaya a escapar. Claro. ¿Y por el rastrillaje que hicieron, se pudo avistar algo con similares características? ¿Hay algún indicio de que en alguna propiedad se haya podido tener encerrar? No, dio negativo, dio negativo. Se revisó toda la zona y dio negativo. Es un animal autóctono, no es común verlo en las zonas pobladas, no se acercan, le tienen miedo a la gente. No se lo ve muy nervioso al animal en el video, si lo observan camina tranquilo, eso es lo que llamó la atención. En sí, lo que le queremos decir a la comunidad es que si lo avistan, que llamen al 911 o al 4-23-03-26, que es el número nuestro, de la base nuestra. Que no intenten agarrarlo, que no lo casen, que no lo maten, que no lo maten. Que el animal no ataca a las personas si no se sienta acorralado. ¿Qué puede pasar con este animal si estaba en cautiverio y de repente se salió del lugar donde estaba? Si tiene hambre, o sea, eso entendemos que es propio de un animal silvestre y que va a buscar también la manera de subsistir. ¿Qué es probable que pueda llegar a hacer? Si es un animal en cautiverio, va a buscar en la basura. No va a buscar cazar porque no sabe. La mayoría de animales que están en cautiverio hay que rehabilitarlo, para eso lo hace fauna. Pero no hay un peligro si es un animal de cautiverio. Va a buscar en la basura. Bien, hasta allí entonces la palabra del responsable. Ceci, una pregunta que nos surge y que también sirve de información a alguna persona que pueda aportar datos. ¿Por qué se está buscando justamente a quien haya podido tener en su hogar, de una manera totalmente incorrecta, un animal de este tipo? ¿Qué datos puede aportar esta persona? ¿Y qué puede llegar a pesar sobre la misma en caso de que realmente brinde esta información? Que me imagino que también es a veces el temor. Sí, en realidad lo que nos decía Ojeda es que lógicamente no está permitido tener animales en cautiverio de esta índole porque son animales silvestres que como bien decías vos, algunas especies están en extinción y tienen que estar en reservos o en su hábitat natural. claramente no puede una persona tener un animal de estas características y mucho menos tenerlos encerrados en una jaula. Es por eso que acudieron a estas imágenes aéreas porque lógicamente no se lo va a tener suelto, se lo tendría en una jaula de una dimensión del estilo que nosotros mostramos o más grande para que pueda vivir y habitar en el lugar. Es decir, si algún vecino conoce o sabe que hay cerca de su propiedad alguna vivienda que tiene jaulas de grandes características y les parece extraño, bueno, llamar al 911 y dar aviso porque se sigue la búsqueda. Mañana va a continuar el rastrellaje y por la noche van a mantener algunas suertes de patrulla para llevar tranquilidad a los vecinos y ver si pueden dar con este animal que al parecer sigue suelto y todavía no se ha dado con su paradero. Bien, gracias Ceci. Seguimos.